Con la presencia del Intendente Regional Henry Azurmendi, junto a autoridades regionales, fue lanzado en Valdivia el programa de voluntariado Asesores Senior, que ejecutan el FOSIS y el Servicio Nacional del Adulto Mayor. La iniciativa permite apoyar a niños en situación de vulnerabilidad social, quienes gracias al acompañamiento de adultos mayores pueden mejorar su conducta, sus notas y sus hábitos de estudio. Además, el programa contribuye a plasmar una imagen positiva de la vejez y el envejecimiento. Yo lo encuentro precioso. Llegué el año pasado por casualidad al programa y tuve una preciosa experiencia con dos niños. Terminé el año contenta y nos costó un poquitito el desapego, porque los niños como que ya querían seguir con nosotros, entonces les costó eso de saber que era apenas un año. Pero los dejamos bien encaminados. A mí me tocó un niño de octavo, por ejemplo, que pasó a primero medio, pasó con excelentes notas, entendió que es un niño inteligente. Cuando él decía, no, yo no entiendo esto, no entiendo el otro, yo le decía, oye, es cosa de averiguar, es cosa de preguntar, es cosa de estudiar, y tú te vas a dar cuenta que tú eres inteligente, como todos los niños. Y entonces le subió la autoestima y por eso yo estoy contenta. Es importante porque primero se abre un espacio para que los adultos mayores puedan seguir haciendo algo más que lo que hacen día a día, aportando a la sociedad. Ya sabemos que han aportado mucho durante todos los años de su vida. Hoy jubilados pueden seguir aportando a la educación de niños que están en condiciones de vulnerabilidad. Y obviamente se abre un espacio para que los niños que están viviendo en condiciones que no queremos que vivan, tengan una oportunidad para poder aprender un poco más y mejorar así su rendimiento escolar. Y no solamente eso, sino que también conductual en la escuela o colegio. El programa se ejecutó con éxito en la región de Los Ríos el año 2012, beneficiando a 17 adultos mayores y 34 niños de las comunas de Valdivia, Máfil y La Unión. Una alianza estratégica entre Cenama, Fosis, el Consejo de la Cultura y la Divam, que permitió además enriquecer el programa a través de la formación de los asesores como promotores de lectura, mientras que los niños recibieron un baúl literario con una serie de textos con el fin de fomentar la lectura en los hogares. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!